Es la verdad, la mentira, conciencia perdida en tu mano Donde se funde en un abrazo tus vicios o casos de libertad Y es temporada de lluvia, las dobles mensaje a la tempestad Triste pelo, pena de besos, con bolsa la soledad Y hasta acá llegué, con hielo, con el alma, tu fuego es perdizo Es cosa de entender, no podía, no podía, no podía, mi amor, tu patrillo Música Es una costumbre idiota entender, maldad por sinceridad, no Podíamos llegar lejos jugando a ver quién es quien pega más Son peligrosos tu modo y lo confunden todo y no ofrecen más que un puñado de instantes Y hasta cárceles, no quiero con el alma, tu juego es permiso Tres cosas de entender, tu copiado con reina, tu amor, tu compromiso ¡Vamos DJ! ¡Vamos DJ!